El agente de jinete, Miki Díaz, agente de Joshua Navarro que monta al campeón Sope, comentó lo siguiente. Muy buenos días, Moncho. Un saludo a todas las fanáticas hípicas. Estoy un poquito ronco, pero ahí vamos. Miki, Sope viene a un gran reto. Va con 123 libras en milla y cuarto. Viene un rival nuevo. Vuelve a enfrentar a otros caballos que han estado cerca de él. ¿Qué esperan con Sope este próximo domingo? Bueno, primeramente que todo, Sope anda en perfectas condiciones. 123 libras, como tú dijiste, milla y cuarto. Ese fue el peso que le puso el teletar de carrera. Yo creo que eso lo merecía. Va con un rival nuevo que debuta en Puerto Rico. El caballo del señor Thatcher, Spa City, que es un buen caballo. Es un caballo extraordinario. Yo creo que ha sido uno de los mejores caballos que Marta Eche ha traído a Puerto Rico. Este es uno. Vamos en una posición, él va en el uno, yo voy en el dos, pero él lleva dos caballos afuera. O sea que va a ser una carrera de estrategia. Este primer cuarto de Villa, que es prácticamente en recta, pues ahí veremos cuáles son las... Yo me imagino que trataré de cifrar en esa recta, primera recta, cuál va a ser la estrategia del estado. Y ahí pues partiremos a ver el resto de la carrera. Me comenta... O sea, la posición que él tiene causa un poco de preocupación, Mekis. Bueno, llevamos dos caballos afuera del talozonata. Que ellos van a usar una estrategia. No sé cuál sea, pero tratar de dejarlo ahí, me imagino yo. Pero yo he hecho un directo muy, muy inteligente y yo creo que él va a cifrar enseguida cuál es la estrategia. Y ahí partimos. Si nos dejan adentro y se duerme, por ahí mismo nos vamos. Y si quieren ir de ellos, pues nosotros, Soma tiene la habilidad de que puede ir adelante, puede ir en el medio y puede venir un poquito de fondo. Gracias a Dios tiene esa destreza. Las 123 libras, ¿te preocupan? No, no me preocupan. Eres un caballo soportador de peso. En clase contraria con 123 se los ganó. Yo creo que no va a haber problema. ¿Qué tú opinas de Sope? En cuanto a lo competidor, ¿qué es? Es un caballo de un corazón extraordinario. Se siente bien, da el máximo. Siente los caballos. ¿Qué lo siente? No los ve. Él corre desde que está en Puerto Rico con una gríngula cerrada. O sea que es imposible que vea a los caballos atrás porque la mayoría de las gríngulas especiales son con poquetitos. O algunos chiles. Y los caballos se le ponen al lado izquierdo o derecha. Y muchos caballos los ven. Él no. Él tiene la gríngula cerrada ahí. Pero lo siente. Y es un coraje tremendo. No le gusta sentir caballos al lado de él. ¿Es el mejor caballo que Navarro ha montado en Puerto Rico? Bueno, yo tengo a Navarro hace año y medio. No sé si ha sido el mejor, pero posiblemente uno de los mejores caballos que haya montado. El público está esperando el choque entre Spaciti y Sope y obviamente sus demás rivales. ¿Spaciti es más duro que Gisustin? Bueno, por papel. Gisustin hizo mucho dinero en su primer año como corredor. Tuvo unos problemas. Asumo yo que fueron físicos. Y volvió bien en su debut en Puerto Rico. Él no corrió mal. Él perdió solamente a cinco cuerpos. No corrió mal. Yo creo que él va a estar mejor para esta carrera. Y lo he visto mejor. Va a ser una carrera competitiva. Pero la estrategia de tres contra uno, pues dicen que tres contra uno es un abuso. Pero nosotros le vamos a empezar a ayudar a los tres. ¿Confiado en la victoria? Sí, muy confiado. Es el clásico José Celso Barbosa este domingo aquí en Hipódromo Camarero. Así que quedan todos cordialmente invitados. Reportando para ustedes, Moncho Núñez Camilo.